Mi yo futuro con Diego Valero ¿Sabes que el 95% de las noticias que consumimos nos informan desde una perspectiva negativa? Es que tenemos una tendencia natural a fijarnos más en las noticias malas que en las buenas. Nuestro cerebro está más preparado para activarse ante noticias malas que ante noticias buenas. Y es que lo malo, el peligro, el riesgo, activa nuestras neuronas para que reaccionemos. Sin embargo, lo bueno nos da confort, nos adormece, es una siesta de verano. Por eso, nuestro cerebro, de una forma incluso inconsciente, nos empuja a consumir noticias que nos mantengan en alerta. Esto tiene un nombre, a esto le llamamos sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad lo que quiere decir, en un lenguaje simple, es que noticias que pueden tener la misma intensidad emocional nos generan mucha más atracción, si son negativas que si son positivas. Esto, obviamente, cara a la supervivencia, es bueno, ha sido indudablemente bueno. Gracias a eso hemos podido sobrevivir como especie en este planeta. Pero, hombre, cara a dormir feliz cada noche quizá no tanto, ¿verdad? En lo que se refiere a las noticias económicas, que por lo general es algo que no entendemos bien. Los impulsos negativos pueden tener consecuencias que llegan a ser muy importantes. La economía, estúpido, ese fue el eslogan que ayudó a Clinton a ganar a Bush padre las elecciones. Sin embargo, llevados también por ese sesgo de negatividad que comentaba, unido muchas veces al desconocimiento, a la mala interpretación de los datos, no estamos muy bien preparados para entender los datos, se genera un cierto convencimiento de que las cosas en general van a peor. Dejadme que os ponga algún ejemplo. En los últimos 20 años, las tasas de pobreza en el mundo se han reducido a la mitad. Pero hace un tiempo se hizo un experimento donde solo un 3% de los españoles acertó. La mayoría de los españoles dijo que la tasa de pobreza en el mundo se había duplicado. Por ejemplo, hoy en día el 88% de los niños del mundo está vacunado contra alguna enfermedad. Pero nada más el 13% de la población cree que eso es así. Nuestros errores van en una dirección siempre. Que el mundo es más violento, que hay más desigualdad, que nos estamos quedando sin recursos naturales. En suma, las cosas van mal y van a ir a peor. Todo esto nos sucede por ignorancia, por una comunicación negativa, e incluso porque tenemos líderes mundiales que son también como seres humanos ignorantes de muchas cosas y comunicadores de malas noticias. Pero si nos enfrentamos a los datos, estos no corroboran nuestras percepciones. Al menos no siempre. Nuestra realidad económica es mejor de lo que creemos. Y con altibajos, pero sigue mejorando. Pero eso no es lo que nosotros creemos. ¿Quién mejor para inaugurar este podcast que Javier Ruiz? Javier, hola. Muchísimas gracias de que estés aquí con nosotros. Encantado de ser el portavoz de las malas noticias, aparentemente. Para nada, para nada. Javier Ruiz, aunque todos le conocéis, es director de Economía de la Cadena SER. Es un comunicador excepcional, una persona con enorme conocimiento de economía y de los medios. Y, oye, a mí me gustaría aprovechar esta maravillosa oportunidad de tenerte en Mi Yo Futuro para que nos compartas tu experiencia, tu visión sobre la comunicación, más especialmente sobre la comunicación económica. Y también que podemos hablar de algunos de los temas que más nos ocupan en esta época que nos ha tocado vivir. Esta época que Enrique Santos Discépolo llamó cambalache en un tango que cantó Serrat. Tango que hoy me gustaría bailar contigo y con nuestros oyentes. Oye, Javier, tú comunicas a diario realidades económicas. ¿Crees que se transmiten más malas noticias que buenas? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Toda la explicación antropológica que tú has dado, y que yo agradezco, la resumimos los periodistas en una frase, que es Las buenas noticias no son noticias. Es más, en la profesión hay otra cínica que ha hecho mucha fortuna últimamente, que es Si sangra, manda. Bueno, pues este es el sesgo negativo de la profesión periodística. Yo creo que sí, que tenemos un sesgo negativo los periodistas, porque nos manda el espíritu crítico. Y luego creo que, además, los periodistas honrados, en esto me vas a dejar que te diga que no son todos, pero los periodistas honrados batallan contra la propaganda. Son los gobiernos los que se encargan de publicitar y de decir lo bien que van las cosas, y son los periodistas los que se encargan de, en fin, buscar los ángulos críticos. Voy a hacerte la oposición a Diego Valera. Me vas a dejar que te haga la oposición. En el año 1990 teníamos en el mundo, efectivamente, 2.000 millones de pobres. A día de hoy tenemos 1.300 de extrema pobreza, gente en riesgo de pobreza. Es evidente que la globalización ha sido, en fin, una tabla de salvación para una enorme mayoría del planeta. Pero, cuando uno mira el dato micro, cuando uno mira quién se ha quedado con esa riqueza, el 1% de los de mayor renta se han quedado el 30% de esa nueva renta. Yo, si me tengo que poner a titular, probablemente hoy no te voy a titular con los mil millones de personas salvados, sino con qué están haciendo, quiénes están embolsando esta salvación. Así que, perdón, señoría, culpables. Tal y como nos acusan culpables. No, en absoluto. Yo creo que, además, esto sucede, entre otras cosas, por lo que también estás explicando, y porque ese sesgo de negatividad que decía, yo creo que nos ocupa a todos los seres humanos. Es decir, nosotros buscamos malas noticias, porque las otras no nos llegan. De hecho, de lo que estabas comentando ahora, me recuerda mucho, seguramente la base de lo que estás diciendo tiene que ver también con lo que Piketty comenta, de la desigualdad que se ha ido produciendo, cómo en los últimos años se ha producido una concentración de la riqueza en los más ricos, y cómo las rentas de capital han crecido más que las rentas del trabajo. Déjame que te haga un apunte sobre eso, a ver qué opinas, porque este es un tema muy delicado en otros foros. Eso se está utilizando en determinados sitios para algo que tiene que ver con las pensiones, y que es, a ver, si el capital crece más que las rentas del trabajo, ¿por qué no tenemos más sistemas de pensiones de ahorro que crecería más que los de rentas de trabajo? No sé cómo ves eso, no sé qué opinas. A mí me hace gracia esa opinión, no por nada, sino porque en el periodismo, los periodistas que damos malas noticias, damos malas noticias, punto. Pero no las damos patrocinadas por. Quienes tienen esa opinión muchas veces vienen patrocinados por Inverco. Son opiniones de decir, mire, el sistema de pensiones público va a quebrar. Por cierto, en esta otra mano tengo un plan de pensiones privado estupendo. Así que yo muchos de esas malas noticias las tomo simplemente con la cautela de ver cuál es el conflicto de intereses. Este es el que a mí me preocupa. Yo creo que para nuestra gente y para quien nos esté escuchando y para quien nos esté oyendo, yo creo que hay que tener dos cautelas. Uno, efectivamente, hay maestros del apocalipsis. Bueno, vamos a tomarlos con cierta cautela. Dos, hay maestros del apocalipsis con conflictos de intereses. Vamos a ponerlos por delante antes de empezar a contar nada. Ahora, si usted trabaja para el Santander, probablemente el sistema público de pensiones no le convenza mucho. Así que yo creo que esas dos claves son importantes. Y luego hay una tercera que yo, esto, he culpado, como ves, a ciertas industrias y he culpado a ciertos comunicadores, déjame que me quede sin oyentes. Y además hay una parte de culpa también en la audiencia. Tú decías sesgo de la negatividad. Los periodistas vivimos una cosa que llamamos sesgo de la confirmación. Pure Research lo tiene cuantificado. Dos de cada tres lectores, dos de cada tres, que es una santa barbaridad, dos de cada tres lectores solo leen las noticias que van a coincidir con lo que ya piensan. Es decir, buscan reafirmarse, no buscan informarse. Con lo cual es complicado esto. Nuestro ecosistema ahora mismo es muy, muy complejo, el ecosistema periodístico. Claro, claro. Por eso tú tienes seguidores fieles en la cadena SER y hay gente que en la vida oirá la cadena SER seguramente. Por eso hay gente que lee, no sé, el ABC y que es incapaz de abrir dos páginas del país. Y te mata una cosa, porque yo acostumbro a hacer una cosa que es decir, el Partido Popular tiene razón cuando creo que el Partido Popular tiene razón. Y te mata, porque de repente tienes muchos lectores que interpretan la discrepancia como traición y que creen que estás traicionando su sistema de valores. Entonces, esto me preocupa mucho más, esto, que el sesgo de la negatividad. El sesgo de la negatividad, me acabo de agarrar a tu argumento, esto es que somos humanos. Al final los periodistas somos humanos, va a ser esto, va a ser esto. Al final tenemos un alma, pero el sesgo de la confirmación y el periodismo de trinchera en el que estamos entrando, este me preocupa. Porque no te permite ser crítico, simplemente te permite ser hooligán. Claro, no me extraña. Además, para tu tranquilidad, el sesgo de la negatividad tiene una justificación evolutiva y una biológica, que he tratado de resumir. Pero es algo que llevamos dentro. Y es cierto que hay experimentos que muestran que ante las noticias negativas, nuestras neuronas se activan mucho más que ante las noticias positivas. Eso pasa, Javier, con el ahorro. Por ejemplo, yo suelo contar que el ahorro, nuestro cerebro lo procesa en la misma región cerebral que procesa las pérdidas. Con lo cual, ahorrar es difícil, porque tenemos que engañar a nuestro cerebro para ahorrar. Pues yo creo que pasa lo mismo con todas estas cosas que tienen esa naturaleza biológica, neurológica, que es muy difícil controlar. A mí me encanta, insisto, yo salgo de esta hoy diciendo, los periodistas también somos seres humanos. Esto está bien. Mira, ya has dado un súper titular. Hay muchas cosas de lo que hablábamos al principio con respecto a estas noticias. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la realidad económica que estamos viviendo en España y en el mundo. ¿Verdad que la mayor parte de la gente que nos puede escuchar cree que es un horror la situación económica que tenemos? Sí, y me preocupa. Déjame que te diga primero el sí y luego el me preocupa. Sí, ahora mismo hemos polarizado tanto los hechos que cada uno ya no fabrica sus opiniones, fabrica sus propios hechos. Y si, por ejemplo, miras las encuestas del CIS, en el CIS el 60 y mucho por ciento de la población te dice la situación económica es un desastre, esto es un caos, pero cuando le preguntas por su situación particular te dice que está bien. Es decir, que le han convencido de que España se hunde, pero él, él flota. Es algo, en fin, que insisto, creo que demuestra qué potencia de fuego tienen ciertos discursos, ciertos medios y qué capacidad de convencerte de que esto se hunde tienen algunos. Este es el sí. O sea, que sí. Hay ahora mismo una diferencia entre la realidad y la percepción de la realidad. ¿Cuál es el problema? Que en política la percepción de la realidad es la realidad. Así que lo que se está intentando es esto. Lo que se está intentando es que uno no pueda distinguir entre uno y lo que le cuente. Pero la segunda parte para mí es la que más me importa y es la de me preocupa. Hay varios estudios que demuestran que la gente más pobre vota menos. Hay un informe maravilloso sobre voto en Euskadi que es absolutamente glorioso, que demuestra que los barrios más ricos y los barrios más pobres, que están literalmente a 150 metros de separación uno de otro, tienen una tasa de abstención en el barrio más pobre del sesenta y pico por ciento. Dos de cada tres no van a votar. Mientras que en el barrio rico, tres de cada cuatro sí van a votar. Los ricos votan, los pobres no. ¿Qué está pasando? Que se nos está abriendo la brecha de desigualdad. Que tenemos, yo creo que este es el primer problema que tenemos en España. El de quienes se pueden permitir ciertas cosas y en el de quienes están cayendo detrás. Pero que los medios de comunicación están prestando atención a otras cosas en lugar de prestar atención a esto. Y me preocupa porque estamos consiguiendo dos cosas. Primero, tener un problema. Y segundo, prolongar el problema. Si no ponemos esto en pantalla, si no ponemos esto en antena, lo que estamos haciendo es que esa gente que no vota, cada vez vote menos, cada vez esté menos al margen y cada vez importe menos. Con lo cual, primamos políticas que no van a solucionar este problema. Y esto es lo que a mí me preocupa. Yo sé que esto puede sonar muy exquisito periodísticamente, pero lo que tú estabas comentando antes es capital. Hay medios que no tienen la capacitación profesional para contar esto y para hacer este análisis. Y hay periodistas que no tienen ni siquiera la intención de hacer este análisis. Porque ya les va bien que los pobres no voten. Con lo cual, tenemos un problema. Sí, y además me preocupa porque este problema puede ir a más. Es que además, con esto que estás diciendo, que no puedo estar más de acuerdo, con la primera parte, te pondría el chascarrillo ese de que todos creemos que conducimos mejor que la media. Lo cual, obviamente, es imposible. Eso por un lado. Por otro lado, y con otro ejemplo que puede ser hasta cierto punto análogo al que tú estabas explicando, está demostrado que la gente con mayor nivel de ingresos tiene mucha mayor esperanza de vida que la gente con menor nivel de ingresos. Lo cual parece razonable, pero es que en algunos casos llega a ser de 15 años la diferencia. Y eso en los temas que sabes a los que me dedico mucho y de los que he tenido ocasión de hablar contigo otras veces, que son los temas de pensiones, eso tiene una enorme influencia. O sea, déjame no que lo cuente para España, sino para otro país, Colombia, donde también trabajo con frecuencia. En Colombia el sistema de pensiones es un sistema en el cual los pobres financian a los ricos. Es terrible, pero es así. Y ese tipo de cosas muchas veces no se saben. Cuando hablamos de la edad de retiro y demás, ¿realmente tenemos que tener una misma edad de retiro para todo el mundo? Hoy en tiempos del Big Data, que podemos tener tantísima información, ya sé que políticamente es implanteable, pero que al menos seamos conscientes de las consecuencias que tienen ciertas cosas. Absolutamente, yo creo que este es el problema central. Yo creo que ahora mismo la mitad de lo que tenemos en todo, por ejemplo, auge de populismos, en fraccionamiento político, en falta de consensos, en todo esto, es fruto de este caldo de cultivo. Y es que tenemos un problema de desigualdad creciente en España. Y es un problema de desigualdad creciente que, para colmo, empieza por abajo. Porque tenemos, justo, Diego, no te lo voy a contar yo a ti, un mercado laboral tan precario que cada vez que hay una sacudida, las tasas de paro, las tasas de precariedad se disparan y la pobreza se ensancha, la diferencia entre ricos y pobres se agranda. Así que tenemos un problemón. ¿Cuál es la jugada aquí? Hay medios de comunicación que pueden o quieren contar esto, hay medios de comunicación que no quieren oír hablar de esto porque perturban a sus audiencias, las audiencias ricas, especialmente, en fin, en esto suelen, no hay un uno a uno, pero sí suelen ser audiencias conservadoras, sí suelen ser audiencias de derechas. Cuando tú les cuentas esto, te apagan, porque buscan ese sesgo de la confirmación y no te quieren seguir escuchando. Con lo cual, tenemos algunos medios que están contando esto, pero la mayoría del ecosistema no está contando esto. Y la mayoría del ecosistema político tampoco tiene mucho interés en esto, porque meter este tema en agenda significa meter en agenda un tema de gente que no vota, que no te está votando porque están fuera del sistema, porque han caído fuera del voto. Con lo cual, efectivamente, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos cayendo en un sistema en el que los medios perpetúan la desigualdad, los políticos perpetúan la desigualdad y cada crisis agranda la desigualdad. Tenemos un problema. Y esto, no sé si soy yo el periodista barra ser humano que llevo dentro, viendo lo negativo, pero esto es negativo. No, yo creo que es real, que es real. De hecho, ahora que tenemos una especie de fatalismo con respecto a la inflación, tú recuerdas habitualmente, lo dices con frecuencia, que es el impuesto de los pobres, la inflación. Sin embargo, las medidas que se están planteando para atajar la inflación, es cierto que en España se están empleando algunas medidas de corte fiscal para dar subsidios, dar apoyos, etcétera, etcétera. Pero, grosso modo, en el mundo, las medidas vuelven a ser las políticas de manual, que son políticas económicas restrictivas, subir los tipos de interés, bajar la oferta monetaria, cuando la inflación no es de demanda. O sea, no quisiera tener que entrar en temas muy técnicos aquí, pero la inflación no es porque haya un exceso de demanda, sino porque hay un shock de oferta brutal, con la guerra, con la pospandemia, todas esas cuestiones. Y, sin embargo, las políticas son las de siempre. ¿Y a qué nos van a llevar esas políticas de siempre? Pues tú me lo dirás, pero seguramente a que de nuevo los pobres paguen más ese impuesto, como te he oído decir tantas veces y como quisiera volverte a preguntar. Yo estoy en esta. Yo digo que mi única duda es si recesión se escribe con mayúscula o con minúscula. Esta es mi única duda de lo que viene, por lo menos en Estados Unidos. Si es una gran recesión o si es una pequeña recesión. Pero que vamos a varios trimestres consecutivos de economía en números rojos, seguro. Que vamos a un empobrecimiento de las rentas más pobres, seguro. Que vamos a un aumento de la desigualdad, seguro. Por eso yo, en esta cuestión del sesgo de negatividad que decías, yo defiendo que sí, que los periodistas damos malas noticias, pero creo que debemos de ser la voz de la conciencia. En los dos dibujos animados que se nos pintan siempre de el angelito y el demonio, a nosotros nos toca ser el demonio. Nos toca ser los que digamos, oiga, mire, sí, si ya sabemos que todo está muy bien y que el gobierno es estupendo y que el bien es bueno y que el mal es malo. Pero además, además tenemos ciertos problemas que ustedes tienen que atender. Y a mí este me preocupa. A mí me preocupa que crisis tras crisis tras crisis pagan siempre los mismos. Y tenemos un problemón, porque esta es la tercera crisis histórica. Es que vivimos la gran recesión, que era una vez cada 100 años. Y después llegó el COVID, que era otra que solo se vivía una vez cada 100 años, pero ya llevábamos dos en diez. Y ahora vamos camino de una guerra que es otra de estas que solo se viven en Europa una vez cada 100 años y llevamos tres crisis de este calibre en 15 años, recayendo sobre los mismos hombros. ¿Y qué nos está ocurriendo? En lo social lo que estamos contando y en lo político otras cosas, que es que los que no votan caen en la abstención y los que votan caen en el populismo, caen en estas recetas mágicas. Así que, insisto, me justifico con esto, damos malas noticias, creo que todavía... Pero hay que darlas. Hay que darlas. Además, hay otro colectivo que a mí me preocupa mucho. Yo trabajo mucho con gente joven, doy clase de bachillerato también, además de en la universidad, y veo que los jóvenes, o muchos jóvenes, están muy influenciados por algunos temas. Hay una estética, una mística alrededor de las criptomonedas, por ejemplo. Totalmente. Que les lleva a cometer errores importantes. A ver, los errores importantes son de 300 o 400 euros, a lo mejor, que es lo que un chaval de 16 años o de 17 años puede gastar o invertir o tal. Pero realmente, hombre, de eso seguramente aprenderán. Pero ahí también vemos mucho aprovechamiento de otros con respecto a esto. Yo mi frase favorita en esto de las criptomonedas, y me da mucho miedo decírtela, porque hay criptofanáticos en esto. Cuando uno se muestra crítico, los periodistas, si no son críticos, no son periodistas. Con lo cual, cuando un periodista se muestra crítico, de repente viene una mano de bofetadas. Pero mi frase favorita en esto es la frase de Bill Gates, que dice, la mejor estrategia de inversión en criptomonedas es encontrar a alguien que sea más estúpido que tú. Bueno, pues esta es su estrategia en criptomonedas. Habla Bill Gates, ¿no habla Javier? Sí, sí, sí. Pero pasa una cosa que yo digo que es el hecho en sí, y luego yo siempre digo que ahí están las anécdotas, la criptomoneda, pero de fondo hay categorías. La categoría de fondo con los chicos jóvenes ahora mismo en esto es, se les está inyectando esto de pagar impuestos es de losers, es de pobres, es de mejor vete a Andorra. Esto te lo están diciendo quienes han sido educados con nuestros impuestos. Se van a Andorra utilizando nuestra carretera que pagamos con nuestros impuestos. Te dejan aquí a sus padres para que tú les pagues la pensión con tus impuestos, porque ni siquiera saben cómo funciona el sistema de pensiones. Con lo cual, yo a mí lo que me preocupa es, no la criptomoneda, de esto aprendes la lección, sino la erosión que se está haciendo de valores democráticos. Es una cosa grave. Yo estoy preocupado porque además creo que todos estos no son youtubers, son YouTubox. Vienen patrocinados por un partido político. YouTubox. Y no tengo más que decir de él. Javier, cambiamos un poquito de tercio, si te parece. La economía de la longevidad, que de alguna forma podemos asegurar que sobre los mayores hay una dualidad muy evidente. Porque por una parte son los que más aportan a la riqueza nacional, pero por otra son los que más dificultades tienen para mantenerse generando esa riqueza. O sea, hemos vivido cosas de estas que se han llamado prejubilaciones, la desvalorización del mayor. Además, yo me siento especialmente afectado porque aquí un mayor ya es alguien de más de 50 años y eso en otros tiempos a lo mejor, pero ahora yo creo que las cosas ya no son así. Pero sin embargo existe eso. Son los que más riqueza tienen, lógicamente, pero los que más dificultades, ¿no? Para seguir generando esa riqueza y ese valor para ellos, para sus familias y para el país. Sí, esta es la otra fractura. Aquí me vas a dejar que me coloquen el otro lado. Yo entiendo que los mayores de 50 estéis preocupados. Los adolescentes, por nuestra parte, yo siempre lo hago, me voy al otro lado. Entiendo que estéis preocupados. Dicho esto, sí, esta es la otra fractura. Tenemos una fractura social y como tenemos esa fractura social, tenemos una fractura de rentas que está siendo esta, la fractura generacional también. A mí esta me preocupa. Me preocupa sobre todo en esto... Espérate, jo, ojalá y conociera a un experto en pensiones. Un momento. Diego Valera, experto en pensiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, Javier? Sostenible esto. ¿Sostenible el sistema de pensiones? Hay que sostenerlo. Tal como está ahora, tiene dificultades, pero claro que es sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque es, Javier, es la base de nuestra sociedad. Si no somos capaces de sostener las pensiones, sigamos a Elon Musk y vayámonos a Marte. Claro, esto es la historia. Efectivamente, perdón. Como ves, me sale el periodista que llevo dentro. Yo al final te acabo entrevistando yo. Este es el problema. El problema que tenemos es que con el plan de pensiones hay gente que te está vendiendo el fin del estado del bienestar. Hay gente que está jugando a cargarse el estado que tenemos. Y ha costado mucho esfuerzo y muchas generaciones construir un ascensor social. Yo, para quienes nos escuchan y no son expertos en esto, digo que hay dos ascensores fundamentalmente. Uno, el de largo plazo, la educación. Tú estudias y eso consigues que, aunque nazcas en una cuna pobre, no necesariamente mueras en una tumba pobre, que probablemente puedas ascender socialmente. Y dos, los impuestos y las pensiones, que son ahora mismo a corto plazo lo que redistribuye. No mucho en España, ojo, no mucho, pero son lo que nos permite. Si nos cargamos esto, nos estamos cargando un ascensor social. Con lo cual, a mí me preocupan las categorías de fondo. Me preocupan todos los que están vendiendo. Uno, planes de pensiones y, al mismo tiempo, el fin del estado del bienestar. Yo vuelvo a decir esta, que es como empezábamos antes, Diego. Yo soy uno de los, desafortunadamente, portadores de las malas noticias. Pero hay grados y grados. No me creo a los portadores del apocalipsis. Especialmente cuando en su camiseta viene una pegatina que pone banca, lo que sea. Insisto, hay que tener mucha cautela. Claro. Es que, además, en esto no tiene por qué haber un concepto excluyente. Tenemos que tener como sociedad un estado del bienestar porque es necesario. Porque hay momentos en que la gente ya no puede seguir generando ingresos. Nos dejen o no nos dejen a los viejitos, pero no se pueden seguir generando ingresos. Entonces, tiene que haber un soporte social para todo eso. Y lo que hemos avanzado en todos estos años es, antes, esto lo hacían las familias, se hacía en la tribu, etcétera. Ahora son derechos constitucionales. O sea, eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero eso no quita que tú puedas ahorrar y que tengas cauces para ahorrar si quieres tener un nivel de vida diferente o si quieres dejarle más dinero a tus hijos o si quieres hacer lo que te dé la gana. Yo no entiendo esa polémica de esto o lo otro. Es que son las dos cosas. Correcto. Las dos cosas. Eso es como funciona en algunos de los pocos países que van bien, ¿no? Bueno, esto se está enraizando mucho hasta el punto de que, esto que comentábamos de la diferencia entre la realidad y la perfección de la realidad, se está batallando por banderas que no son políticas, no son económicas, no hay información detrás. Hay banderas identitarias detrás. Entonces, la bandera identitaria es el Estado no. Pase lo que pase, el Estado no. No entre con. Y además con frases que cada vez tienen más calibre y suelen ser cada vez más groseras. Pero esto es en lo que estamos. Como la bandera identitaria es la de la nación o la de la raza, que ahora mismo tenemos partidos que están protestando esto, la raza. En fin, estamos en grandes avances de la globalización y grandes retrocesos de la humanidad. Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero esto es lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando es que hay debates que son puramente identitarios, pero que no aguantan una cifra. Que le digamos a la gente pobre, miren, la sanidad pública no es buena. Si se rompe el brazo usted, ya verá usted cómo quiebra. No, aguanta una cifra. No soporta un número ese debate. Pero hay partidos que, insisto, están cogiendo esas banderas identitarias y corriendo con esas banderas. Yo creo que, insisto, por volver al origen. Hay que saber poner en perspectiva, y esto es lo que yo siempre digo a la audiencia, qué noticias consumen y quién las vende. Yo siempre pongo la misma metáfora, Diego, que es la del agua. De la misma manera que cuando uno ve una botella de agua mineral con una etiqueta, sabe que tiene ciertas garantías y que no bebe de un abrevadero o de una letrina porque sabes que la disentería está garantizada. Bueno, pues con la información es exactamente igual. Hay periodistas y hay periódicos que tienen ciertas garantías y hay abrevaderos que te van a contaminar. Señores de la audiencia, cuidado con los abrevaderos, cuidado con las letrinas, que hay muchas ahí fuera. Y no todo lo que venden como agua es agua. Y además, en todo esto seguramente yo añado desde el punto de vista también de mi gorro de profesor que la educación es fundamental y que un mínimo análisis de datos... que comentábamos al principio, también tiene que hacerse. Sé que es difícil, sé que a la gente le cuesta mucho. Tú has expresado fantásticamente el concepto del sesgo de confirmación. O sea, yo busco lo que refuerza lo que yo pienso. Si no, no me meto en esto. Pero tendríamos que tener de alguna forma, y yo creo que hay sin duda, los que sois comunicadores, los que nos traéis la realidad a nuestro día a día, cuando esa realidad se ampara en datos, cuando esa realidad te puede decir, oye, lo que antes comentábamos, la pobreza ha disminuido, la pobreza extrema ha disminuido en el mundo. Pero podemos decir, es indecente que haya más de mil millones de personas. Por supuesto que sí. Pero hay mil millones menos que hace 30 años. Bueno, todo esto yo creo que nos falta desde la escuela, educación, para entender todo esto, para interpretar todo esto. Y algo que me da mucho miedo también es que hoy en día, cada vez más, la inmediatez del dato, la facilidad de buscar algo en internet que te confirme, como decías, eso nos puede llevar a tomar decisiones terriblemente erróneas. Yo digo que al final, Diego, nos dedicamos a lo mismo. Quienes dais clases en las aulas y quienes intentamos no solamente dar información, sino también formar a la audiencia. Informar y formar es nuestra parte. Yo creo en eso. Yo siempre les digo a los chavales que estudian periodismo, oye, ¿cuál es tu mejor consejo profesional? Yo, que no soy ejemplo de nada y que no estoy para guiar vidas de santos, ya te lo digo yo, pero yo siempre digo lo mismo, que es educaos, informaos y esta es la única clave, efectivamente. Todo lo demás, yo al final reivindico el valor del periodismo. El valor del periodismo es informar y formar. Es decir, es dar la última hora y es dar el contexto de esa última hora para que se entienda, para poner las cosas en perspectiva. Y una vez que has hecho eso, el resto ya es opinión y es libre de la audiencia. Nadie tiene que comulgar contigo. Pero yo defiendo esta mala noticia si va acompañada de contexto y, sobre todo, si es independiente. Al final, vuelvo a decir, Diego, como con los profesores, ojo con el agua que bebemos. No todo es agua mineral, no todo es agua limpia. Ahora mismo, en el mundo periodístico, ahí fuera, hay demasiadas letrinas. Demasiado. Javier, lamentablemente estamos llegando ya al final. Y aquí hacemos una pregunta como broncano, pero no del tipo de broncano. O sea, no te voy a preguntar nada. No, 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 no. Solo te quiero preguntar. Este podcast se llama Mi Yo Futuro. Te quería preguntar por tu yo futuro, Javier. ¿Cómo lo ves? Mira, yo te digo cuál desearía que fuera mi yo futuro. Yo estoy enamorado del periodismo. Es la pareja que me ha destrozado la vida. Esto es como el que se enamora de una mala pareja. Pues es una pareja que a mí me maltrata mucho, pero yo estoy enamorado de la profesión. Si yo puedo morir siendo periodista, seré un hombre feliz. Esto te lo digo ya. Y Mi Yo Futuro me encantaría que fuera ese. Cuando yo me marché a Estados Unidos, yo dejé el periodismo durante una etapa. Estuve en banca de inversión y en finanzas. Y Iñaki Gabilondo me dijo una frase que a mí me preocupó mucho. Iñaki me dijo, yo soy el último hombre que ha trabajado en una empresa y se morirá en ella. En el grupo Prisa, me decía él. Yo asumo que eso ya no me va a pasar. Yo ya no estoy en una empresa y voy a morir en una empresa. Pero me gustaría ser, aunque sea el último hombre, que empieza en una profesión y acaba en esa profesión. Y acaba en el periodismo. Si yo muero siendo periodista, moriré feliz. Pues yo te deseo que celebres tus bodas de oro. Yo no las veré, seguramente, Javier. Sí, hombre. Tus bodas de oro con esa amante terrible, pero tan importante, tan necesaria. Síguenos ilustrando cada día, por favor, Javier. Ha sido maravilloso para nosotros, para mí, que haya sido nuestro primer invitado. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Mucha suerte con tu futuro, con ese yo futuro que te va a acompañar, sin duda alguna. ¿Me dejas que haga una despedida yo? Claro. No se lo pierdan, de verdad. No saben ustedes el calibre intelectual de Diego Valero. Esto ya lo digo una vez que hemos terminado la entrevista. De verdad, no se lo pierdan. Yo le traigo y le atraco cada vez que puedo. Así que, ustedes que tienen el privilegio de llevárselo gratis, llévenselo. Un abrazo. Mil gracias, Javier. Y a todas las personas que nos siguen, muchísimas gracias por su generosidad. Estaremos bailando este tango, este particular tango, en breve. No se lo pierdan. No se lo pierdan.